Día y noche se está trabajando para el cierre definitivo de los 80 metros del boquete que faltan, con el fin de resolver lo más pronto posible el problema de inundaciones provocadas por el canal del dique. Estamos en este momento pendientes más o menos de un cierre aproximado de unos 80 metros lineales, ya hemos logrado vencer un poco más de 130 metros. En la parte más profunda del boquete se están hincando tubos metálicos que sirven de pilotes. Allí se está armando una estructura y en medio de ella se depositan las bolsas Big Bag de más de 50 toneladas de tierra y arena. La zona donde estamos trabajando ahora es la zona de máximas profundidades, entonces aquí hincar estos pilotes es un poco más difícil cada vez, pero consideramos que ya vamos en el camino que nos va a llevar a ver el cierre definitivo de esto en un tiempo que no podemos determinar, pero que sí con seguridad se va a dar. El ministro Cardona reiteró que la construcción de diques a orillas de los ríos no son la solución, sino el causante de los problemas. Con esto, lo que se hace es acelerar la velocidad y el cauce de los ríos. En cambio, si se va a construir, se tendrán que hacer playas muy grandes para evitar estos desastres. Somos conscientes de que hay zonas en las que definitivamente hay que dejarle un espacio al agua, porque estábamos abusando demasiado de ella, le estábamos rebando demasiado espacio al agua, es parte del problema que estamos viviendo. Para la reubicación de los municipios inundados, hay que analizar muy bien la situación con las autoridades de la región y la comunidad, ya que no se puede trabajar a la ligera y hay que hacerlo con mucha responsabilidad. Así hemos visto al ministro Germán Cardona en vísperas de la Navidad, el corazón conmovido por la tragedia invernal más grande que ha vivido Colombia en esta última década. Pero así lo encontramos ayer haciendo un alto en su trabajo, llevando regalos a miles de niños damnificados, sin techo ni hogar. Niños que le han tocado el corazón en esta Navidad. Dios siempre se acuerda de ustedes, por eso nosotros únicamente vinimos hoy, fue en nombre de él a entregarles a ustedes estos regalos, para que se diviertan, para que disfruten la Navidad. Convertido en todo un Papá Noel, el ministro entregó más de 4.500 regalos que llenaron de sonrisas a los niños de Manatí, Campo de la Cruz, Santa Lucía, Candelaria, Carreto y Algodonal en esta Navidad. ¿Qué querías tú en Navidad? La muñeca. ¿Ya te llegó el niño Dios? Sí, de esta manera el ministro de Transporte repartió no solo regalos, repartió esperanza y respaldo a los colombianos, para que no sientan que Papá Dios los dejó olvidar. ¡Suscríbete al canal!